Cuando un hombre conoció y se casó con una mujer negra con cuatro hijos, la gente se rió y le juzgó por asumir semejante carga. Sin embargo, años después, todos se arrepintieron de sus palabras. Joe Lee era un coreano estadounidense que dirigía su propio negocio. Trabajaba duro y había ganado lo suficiente para comprarse una bonita casa. Tenía una fantástica ética laboral y disfrutaba de su trabajo y de la vida. Sin embargo, había algo que le faltaba. Alguien con quien compartirlo todo. No tenía novia, ni había tenido citas en mucho tiempo. El trabajo siempre tenía prioridad y Joe había hecho muchos sacrificios para que su negocio tuviera éxito. Pero las cosas tenían que cambiar, ya que estaba experimentando ataques de tristeza y soledad que solo estar con otra persona podría solucionar. Así que Joe se puso a buscar pareja. No era demasiado exigente con el aspecto físico, solo quería a alguien que le hiciera feliz. Joe tenía un fantástico sentido del humor, así que lo ideal era encontrar a alguien con quien poder divertirse. Empezó buscando a otras chicas coreanoamericanas, pero parecía que no había demasiadas disponibles. Era una pena. No podía dejar que la vida me deprimiera, dice al rememorar aquellos días de lucha. Si hubiera sido el tipo de persona que se rinde, mi negocio no habría llegado a donde está hoy. Tuve que aplicar el mismo nivel de persistencia y paciencia a mi vida amorosa. Estaba seguro de que algún día encontraría a alguien. Por suerte, Joe no tuvo que esperar demasiado, ya que conoció a alguien cuando menos se lo esperaba. Fue a un bar después del trabajo, cogió una copa y se sentó, mirando su teléfono mientras bebía un sorbo. El bar estaba lleno y no había demasiados asientos disponibles. Fue cuando una mujer negra se acercó a su mesa y le preguntó si podía sentarse. Joe apenas levantó la vista de su teléfono y le dijo que por supuesto que podía. No le molestaría, pero cuando ella se sentó, Joe levantó la vista. Allí estaba sentada frente a él, una de las mujeres más hermosas que jamás había visto. Su piel de ébano parecía suave y tersa, y tenía los ojos más bonitos, rematados con una sonrisa increíble. Joe colgó el teléfono y se presentó. Ella le estrechó la mano y le dijo que se llamaba Alena Mace. Se suponía que Alena había quedado con un amigo en el bar, pero parecía que le habían embarcado. Como no quería perder la oportunidad, Joe se ofreció a invitarla a una copa. Ella sonrió y aceptó. Puede que su amigo no estuviera allí, pero aún podía divertirse. Joe y Alena pasaron una noche fantástica juntos. Fue inesperado, pero los dos congeniaron al instante. Se dieron cuenta de que tenían una conexión fantástica y acordaron que les gustaría volver a verse en el futuro. Sin embargo, había un pequeño problema. Al menos en lo que respecta a Alena. Verás, ella tenía cuatro hijos. Su padre estaba fuera de la escena, pero ella estaba preocupada de que este detalle pudiera hacer que Joe huyera, como había sucedido antes. La gente siempre parece estar interesada en ti, y como si tuvieras una conexión, pero en cuanto mencionaba a mis hijos, desaparecían, dijo Alena. Los niños son algo con lo que muchos hombres no quieren tener que lidiar, y entiendo por qué. Tener que hacerse cargo de cuatro hijos que no son tuyos es mucho pedir. Por eso, me costó tanto encontrar a alguien adecuado no solo para mí, sino también para mi familia. Somos un paquete. Pero por suerte, Joe no se sentía intimidado por los hijos de Alena. Había crecido en una familia con muchos hijos, y siempre supo que le gustaría tener su propia familia. Alena venía con una familia ya hecha, solo esperando que una nueva figura paterna ocupara ese lugar. Joe no podía negar su felicidad, y contó a toda su familia que había conocido a una mujer preciosa con cuatro hijos increíbles. Pero por desgracia no obtuvo la respuesta que esperaba. Todos decían que la relación nunca funcionaría. Explicaban que, como Alena ya tenía cuatro hijos, siempre los elegiría a ellos antes que a Joe. La gente se reía, y muy pocos felicitaron a Joe por su nueva relación. Alena recibió el mismo tipo de respuestas. También le decían que tenía cuatro hijos que criar, y que no tenía tiempo para meterse en otra relación. Pero la pareja estaba demasiado enamorada para romper, y siguieron viéndose. Al cabo de unos meses, Alena le presentó a sus hijos, y para sorpresa de Joe, todos se encariñaron con él enseguida. Nunca había tenido hijos, pero se adaptó a la paternidad. Era paciente, comprensivo y cariñoso, y ni una sola vez le guardó rencor a Alena por dar prioridad a sus hijos en su vida cotidiana. La comprendía, la admiraba, y sobre todo quería pasar el resto de su vida con ella. Así que se lo pidió, y ella aceptó. Incluso cuando anunciaron que iban a casarse, la gente seguía pensando que la relación no duraría. No dejaban de criticarles, creyendo que pronto se encontrarían insatisfechos con aquella relación tan poco convencional. Pero había tantas cosas que no entendían ni veían, y lo más obvio, por supuesto, era lo mucho que sus reacciones estaban perjudicando a Joe y Alena. Pero este muro de negatividad solo sirvió para unirlos más. Salieron varias veces y hablaron de sus sentimientos y de cómo se sentían ante las respuestas de sus respectivas familias a la noticia. ¿Su relación resistiría el paso del tiempo? ¿Quién sabe? Pero ambos estaban muy enamorados y una cosa era segura. Lo intentarían, dijeran lo que dijeran los demás. La felicidad suele ser difícil de conseguir y ni Joe ni Alena iban a renunciar a ella. Lo que la gente no veía era cómo estos dos tortolitos se exponían el uno al otro a cosas nuevas y emocionantes. Joe era coreano y Alena, afroamericana. Ambos tenían culturas y herencias diferentes. Y a los dos les encantaba mostrarse y explicarse las diferencias. Las costumbres, las comidas, los modos y las tradiciones, todo aquello fascinaba al otro. Ambos aprendieron mucho en sus primeros años juntos y esa conexión les abrió aún más los ojos. Pero pronto ocurrió algo increíble. Alena quedó embarazada de Joe, su quinto hijo. Estaban encantados. Joe quería a los cuatro hijos de Alena como si fueran suyos, pero también estaba encantado de tener un hijo biológico. En los años siguientes, la pareja tuvo dos hijos más, hasta un total de siete. Era un número increíble de hijos y tanto en los momentos difíciles como en los fáciles, Joe y Alena se mantuvieron unidos. Pero hubo un giro inesperado de toda esta historia que demostró que todos los detractores de Joe y Alena estaban equivocados. Alena se aficionó al vlogging, una actividad que consiste en grabarte a ti mismo y tu vida cotidiana para compartirla con los demás. Aunque al principio solo lo hacía para divertirse, Joe y ella pronto se acumularon un gran número de seguidores en internet que sintonizaban para ponerse al día con la inusual familia. El canal de vlogging no tardó en despegar y le fue bien, aportando a la familia un buen sueldo y convirtiéndola en gente rica. Todo ello sumado al dinero que Joe aportaba con su propio negocio. Pero a pesar de su éxito nunca olvidaron sus raíces y siguieron siendo personas humildes y con los pies en la tierra. Una cosa era segura, todos los detractores de Joe y Alena ya no se reían al ver lo famosa y rica que se había hecho esta familia. Claro que no eran una familia tradicional y que había una gran mezcla de todo tipo de culturas, pero lo cierto era que todos se querían, ninguno más que Joe y Alena. Ahora te toca a ti, ¿qué te ha parecido esta increíble historia? ¿Habrías juzgado a Joe y Alena por su relación? ¿Y cómo te habrías sentido tú si hubieras sido juzgado? Como siempre nos encanta conocer tu opinión así que déjala en los comentarios. ¡Hasta la próxima!